Estamos de regreso con las noticias internacionales y la primera jornada del G20 está bajo estrictas medidas de seguridad en Buenos Aires, Argentina. Y es Bricio Segovia, nuestro periodista de la red Amiga de Noticias, que nos tiene los detalles al respecto. Bricio, buenas tardes. Hola. ...de una jornada en la que se reunirán los líderes de las 20 economías más grandes del mundo y tomarán decisiones que tendrán un impacto global. De hecho, la gran mayoría de los tratados comerciales que existen a día de hoy en todo el mundo estarán a debate en esta misma cumbre, en este foro económico. Uno de los líderes con mayor número de reuniones bilaterales en el marco de este foro internacional es el presidente estadounidense Donald Trump, que comenzó en la mañana con el otro mandatario que tiene una agenda bien ajetreada. Se trata del presidente anfitrión de Mauricio Macri. Comenzaron con un almuerzo de trabajo, una reunión bilateral y más tarde el presidente estadounidense tiene previsto reunirse también con su homólogo japonés Shinzo Abe, además de un encuentro bilateral con la canciller alemana Angela Merkel, que por cierto todavía no ha llegado acá a Buenos Aires después de sufrir su avión una falla técnica que la obligó a dar media vuelta y devolverse a su país. La obligó también a tomar un vuelo comercial y en estos momentos se encuentra de camino a la capital argentina. Se desconoce, se llegará a tiempo para participar en los eventos que están previstos para este G20 y también en las reuniones bilaterales, como por ejemplo esta con el mandatario estadounidense. Pero también muy importante un evento que mantendrá Donald Trump con sus vecinos del norte y del sur, es decir, con México y con Canadá. Se trata de la firma del nuevo tratado de libre comercio con América del Norte. Se trata de un tratado que se consensuó hace unos meses, que llevó más de un año de renegociaciones y que finalmente en el marco de esta cumbre se verá sellado por los tres líderes de esas naciones. Una ciudad que amanece totalmente vacía, como una ciudad fantasma. Más de 22.000 efectivos están desplegados por todo Buenos Aires para velar por la seguridad de la ciudad durante esta cumbre. Y es que hay planeada una manifestación que se espera masiva, manifestación antiglobalización. Y por lo tanto centrará la atención de los efectivos de seguridad en una ciudad que amanece completamente blindada. Desde Buenos Aires les informó Bricio Segovia de la Voz de América.